¿Quién es Gautama Dhani, el tercer hombre más rico del mundo? Pocos fuera de la India habían oído hablar de Gautama Dhani, empresario indio que se ha convertido en la tercera persona más rica del mundo con una fortuna valuada en 137.400 millones de dólares. Es la primera vez en la que una persona asiática ingresa a los tres primeros del índice de multimillonarios de Bloomberg. Su conciudadano Mukesh Avani y el chino Jack Ma nunca llegaron tan lejos. ¿Pero cómo llegó a este puesto? Adhani, que dato curioso es un desertor de la universidad, primero probó suerte como comerciante de diamantes antes de dedicarse al carbón. Ahora, ha pasado los últimos años expandiendo su conglomerado de carbón a puertos, incursando en todo, desde centros de datos hasta cemento, medios y alumina. El grupo ahora es propietario del mayor operador portuario y aeroportuario del sector privado de la India, distribuidor de gas urbano y minero de carbón. A medida que su imperio se ha expandido hasta convertirse en uno de los conglomerados más grandes del mundo, alimentando las notables ganancias de riqueza, ha aumentado la preocupación por el rápido crecimiento, llegando a mencionarse que su imperio está profundamente sobreapalancado. Si bien sus minas han sido criticadas por ambientalistas, en noviembre se comprometió a invertir 70 mil millones de dólares en energía verde para convertirse en el productor de energía renovable más grande del mundo. Gracias al giro de la energía y la infraestructura verde, ha ganado inversiones de grandes firmas mundiales que ayudan a Adani a ingresar a los escalones que antes dominaban los magnates tecnológicos de Estados Unidos. Y el aumento del carbón en los últimos meses ha impulsado aún más su ascenso. En total, Adani ha agregado 6.9 mil millones de dólares a su fortuna solo en 2022, cinco veces más que cualquier otra persona. Adani pudo superar a algunos de sus multimillonarios estadounidenses más ricos del mundo, en parte porque recientemente personas como Bill Gates y Warren Buffett están impulsando sus acciones de filantropía donando miles de millones de dólares de sus fortunas. Antes de preguntar tu opinión, si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones. Ahora sí, platícanos. ¿Tú ya conocías a Gautam Adani? Te leemos. Gracias. Gracias. Gracias.